Jejejeje, vamos a recordar Sinaloa con Don Lamberto Quintero Un día 28 de enero, como me hiere esa fecha A Don Lamberto Quintero, los seguía una camioneta Iban con rumbo al salado No más a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Su compañero le dijo, no sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Ya cerquita del salado, rugieron dos R15 Ahí quedaron diez muertos, enemigos de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señor, ese es cierto Pobre Lamberto, lo agarraron por la espalda De frente no le hubieran hecho nada Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Platicando con su novia, él estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar más tiros Ahí quedaron diez muertos Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Que por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Dentro de mi parte a mi parte Gracias.